Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y continuamos en Echo Vampires edición definitiva donde lo dejamos en el episodio pasado en el que bueno, destruimos uno de los castillos de los ingleses, hemos escoltado a Juana de Arco hasta Orleans, así que ahora bueno, toca la limpieza de Loira, a ver que tal, que nos acontece y que va a pasar en este capítulo por así decirlo, número 3 de la campaña de Juana de Arco, let's go. 14 de junio, Orleans, la toma de Orleans fue un fracaso para los ingleses, pero uno menor, todavía conservan la mitad de Francia, ya son semanas de inactividad mientras los consejeros del delfín siguen debatiendo, Juana se molestó por el retraso y reagrupó a sus hombres, solo hablaba de su misión de obligar a los ingleses a volver al mar, La fuerza de voluntad de Juana es titánica, bajo su estandarte han jurado lealtad bandidos y truanes y se han convertido en patriotas y héroes, entre ellos el osado Lair, un gigante con armadura que alienta a sus hombres a base de puños e improperios, habrá muchos cráneos que romper para Lair en Patei, Patei es la entrada al valle de Loira, los ingleses lo mantienen bien vigilado, Mientras las huestes de Siljón Fastolf arrasan los campos cercanos, Juana nos conduce a capturar castillos ingleses en Patei, por ahora debemos evitar a Fastolf, sus veteranos son demasiado fuertes para nosotros. Yo dije la oir o loair, la oir me parece que dije y es loair, 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 son, son, como se llaman ciudades francesas, entonces, se pronuncian raro. Juana debe sobrevivir, destruye 3 de los 4 castillos, ahora tengo que destruir 3, ahora no es 1, ahora son 3. El ejército francés está limitado a la edad de los castillos, perdón, 4 castillos ingleses. El ejército francés está limitado a la edad de los castillos y una población de 125, se llaman a la C, asegúrate de tener varias armas de asedio antes de lanzar una ofensión contra los castillos ingleses. El área al otro lado del río y al este, el área al otro lado del río y al este, cuentan con recursos en abundancia, aprovechalos para establecer tu pueblo. El área al otro lado del río y al este, ok. El ejército francés a la orden de Juana del Arco ha llegado al río Loire, Loire, con la intención de recuperar estas tierras de manos inglesas. Los ingleses poseen varios castillos en el valle de Loire y aunque no se mostran demasiado agresivos, tampoco hay que confiarnos. Los forgoñeses están muy cerca del río y rápidamente enviarán a su infantería a vigilar la zona. Sería recomendable acabar con ellos cuanto antes. Ok, a los morados tenemos que matar primero, rápido. El general Fasfof está al frente del ejército inglés, araranjado. Confirmado principalmente por caballería pesada. Conformado, ok. Elegir, desea matar a alguien. Sí. Juana del Arco. ¿Y dónde está el Ejir? Ah, aquí está. Tiene 18. Bueno, vamos. Dime, me gusta porque hay como distintos, no sé, hay como distintos, no biomas, pero no sé, efectos de... Con estos barcos cruzaremos el río Loire y haremos frente a los navíos de guerra ingleses. Ok, suban aquí. 15 de estos están avanzados, eh. La sangre en la espada de Elegir está casi seca. No sé por dónde atracar, vieja. No sé por dónde atracar, vieja. No, que por acá. No, que por acá. O sea, necesito donde haya oro cerca, piedra y esas cosas. Acá hay oro. Todo está bien. Acá tengo madera encima. Bastante, además. Acá tengo comida. Creo que voy a ver un poquito más por acá. Vamos a apresurar un poco esto. Está en su máxima velocidad, por cierto. Mientras yo me demoro haciendo esto, mis enemigos siguen creciendo, eh. Eso no me gusta. No, 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 no. A ver. El tema es que por aquí se pueden colar Y acá hay piedra, por cierto ¿Dónde estaban los...? ¡Ay, no! ¿Qué hice? Me asusté Están muy cerca del río Están muy cerca del río Aquí están, aquí están los morados Ok, no me meto para acá, ¿eh? No me meto para acá Me quedo aquí, me quedo aquí Esto se construye en un centro urbano Vamos, rapidín, bombín Let's go Pónganle bueno, pónganle bueno Tengo hasta 125, ¿eh? Se deben construir casas a full también Buah, se demoran, ¿eh? ¿Qué? Entre cuatro En posición defensiva para que no se vayan tan lejos ¡No teえっan! ¡No te, pero aquelcell因为 todo tránsito y todo es verdad! ¡Boliger! a ver mierda mira puedo cambiar el estilo de casas ¿donde puedo construir las casitas? uu, ojito eh vasxys 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 Bastizó, Bastizó Vengan por acá, bros ¿Qué hay? ¡Joder! Bastizó, 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 Bastizó Podemos matar a estos rápido, ¿no? A ver... Así como que nos quiere la cosa Todo en aldeanos, toda la comida en aldeanos Voy a ver si puedo matar a estos rabios, si no tienen murallas los mato, ¿eh? No creo que tenga más ejército que yo ahora mismo A mí es así Bueno, mientras tanto... Oh, shit Esto está solamente ahí... Cerca del río No, estos son los ingleses Los ingleses no... ¡Eh! Yo estoy abajo de los borgoñeses, ¿eh? Mierda No, no voy a venir por acá No todavía Mierda Bastizó ¿Qué? Bastizó ¿Qué? Bastizó ¿Qué? Bastizó ¿Qué? 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 Mentira que se queda atrapado ¿Verdad? Ya no hablan, alguien me dijo que no hablaban los bichos y es verdad Mira7 O sea... Iván 7 2 Minera 2 1 2 3 1 2 2 O sea... ¿Dónde está mi ejército? Oh, mierda. Oh, mierda, mierda, mierda. Oh, mierda. Tengo que... Acá tengo cinco. Bueno, estos seis van a venir a sacar oro. Necesito madera, hermano. Bueno, van a venir acá a sacar madera. Bueno, primero salen estos. Necesito cuánto de madera. Cien. Vamos rápidamente, bros. Tengo 75. Claro, me sé construir casas a full y me quedé sin madera. Oye, él. Hay más piedra. Cierta. Libé. Oye. Libé. Cierta. Libé. Bien. Oye. Estoy al final todavía. A la batalla. Oye. Cierta. Libé. A la batalla. Ovejitas que no me interesan, la verdad. Pero las voy a dejar aquí. Estos. Vengan acá. Voy a sacar a seis. Ustedes seis, vengan. Solamente tengo a esto de oro. Me gustaría encontrar otro, por cierto. Acá hay otra. Pero está cerca de ellos. Acá hay otra, eh. Las vi en el mapa. Pero esta va a estar cerca de ellos también, me parece, de otros. De hecho, debería hacer algo que no... Que es un error mío. Que debería hacer... Estas cosas bastante rápido. ¿Cuántos leñadores tengo? Seis. Siete, ocho. Uy, el Irax. Nueve. Oye, oye, el. ¿Qué es? Ustedes saquen madera. Tengo a seis mineros, diez leñadores, recolectores. Uy, shit. No se que hayan atrapado, eh, por favor. Debemos destruir esto. Oh, no. No, no. Me ha asusté. Siete. Oye, el. Libér. Siete. A ver... ¿Qué pasaos? Ah, ¿ustedes terminaron ya? Ya, vengan aquí ¡Tirak! 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 ¡Va! ¡Está bien, cabrón! ¡Queye! ¡El chute de bien activar, eh! ¡Oé! ¡Queye! ¡Bastisor! ¡Pré! ¡Bastisor! ¡Pré! Beti Sop C ه Fresa KMac Beti Sop Beti Sop Madera insuficiente Te me estás jodiendo. Vamos a hacer que saquen madera más rápido. No, 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 aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Run, 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 run. Me encontré con los ingleses, bro. Ahí tiene alquero de tiro largo. Chau. Ya. Pré. Estos voy a matarles, por cierto. ¿Por qué hay tantos aldeanos acá? ¿Qué es? Sí. Pré. Mineros, 6. Leñadores, 6. Granjeros, 7. Activos, 12. What the fuck? Bastisto. Bastisto. ¿Qué es? Bastisto. Hey. Eh... Ah, ¿no puedo avanzar de edad? Hey. Ah, sí, sí puedo. Vamos a hablar de edad. Y vamos a construir una herrería, por aquí. Bastisto. Y un mercado. Bastisto. Herrería y mercado. Quefe. Toe. Bastisto. Tengo 10 lañadores y 10 granjeros. Constructores, 6. 6. Uy. Vamos a mejorar a los milicia. Qué pesado. No sé de dónde llegan, hermano, te lo juro. Pré. Oil. Berrach. Están los inactivos, a ver... ¿Qué es? Ah, estos. A ver, ustedes tres podrían empezar a sacar piedra un poco, ¿no? Así como que no quiere la cosa. ¿Qué? que ustedes construyan de estos mira avance de edad, perfecto oh shit ¿qué hacían aquí hermano? ¿qué fue? ¿y cómo le hago para reparar? ¿qué fue? ¿dónde está la opción de reparar? tierий ¿cómo lo reparo? artesan ¡Préis! ¿Y ustedes? A ver, tengo 10 leñadores, 12 granjeros, ¿12? ¿Por qué tanto? Eh, vamos a construir... Una universidad, ¿cierto? Aquí va a estar la universidad. Paz y stop. Miedo. Se robaron mi ovejita. Están atacando, eh, con todo, eh. Necesito tapar este paso, vieja. Necesito construir un castillo ahí. Pero para construir un castillo... ¿Qué? Necesito piedra, ¿cierto? Sí. Vamos a mejorar eso. ¿Qué? ¿Préis? ¿Dónde? Mi iglesia va a estar aquí. ¿Vas a hacer una iglesia? Va a ser una iglesia solamente para... Para crear un monje y que venga... Y que cura mis unidades, ¿saben? Vamos a bajar un poco a esto. Oh, shit. Y a los arqueros. Posición defensiva nomás, que no... Que no se vayan tan lejos, ¿saben? No se vayan tan lejos... No se vayan tan lejos... No se vayan tan lejos... Vamos, que curen. De hecho con un monje podía transformar las unidades que están aquí. Aparte de curar a los que... A ver Ya no puedo guardiar más la piedra Que son los suministros también El tema del molino tampoco Y la madera sí, la madera sí puedo Pré Ya, tú Ser Libre, vera, vera Para mí, let's go Ahora ponte a curar Unidad de guayas en el video se curan 6 veces más rápido Los mojes se mueven 15% más rápido Los mojes tienen más puntos de resistencia Es más difícil de matar La unidad de convertir en mojes en enemigos Ese me interesa Ya, no tengo otro más de oro Voy a tener que venir acá Oye, él Esto es jugársela, pero Pero qué sé yo, hay que hacerlo Se mueven más rápido estos tipos Sí, causa mayor daño a edificios Perfecto Vamos, saquen el oro este Oh, shit ¡Qué carajos! Ya está ¿Por qué hay acá uno solo? Mira, tú vas a venir acá a ayudar a construir. Vas a construir una torre de estas aquí. Mejoro las torres, arqueo los castillos, gallera, bokeh, van a tener más puntería. Falta madera, hermano. Yo sé que tengo a 10 leñadores. El castillo cuesta piedra solo, esto me cuesta madera y piedra. Voy a construir un castillo aquí. Porque por aquí, por esta entrada, están siendo pesados, hermano. Y ahí está también. Las arenas construyen 20 más rápido, hacen más falta los edificios y construyen más rápido. Ahí sí. Vamos, todo eso. Esto se suprime, porque no lo quiero. A ver, ¿cómo vamos aquí? Estoy ya, estoy más que los borgoñeses. Perfecto. No me atacan. Van. Y ustedes vengan. Ah, sí, pesados. Estos podrían venir aquí a sacar ellos. Este oro, ¿no? Piedra. ¿Dónde hay más piedra? Bueno, la piedra de todas formas la pudo comprar siempre que tenga dinero. Perfecto. Estas bloques funcionan 40% más rápido. Eso es genial. Ya, y aquí quiero otro castillo. Necesito comprar piedra. Va. Piedra, la madera. ¡Puedo! Un castillo ahí. Para que no toquen las pelotas, hermano. 11 más 4, este tiene 7. Este es el alcance, ¿no? Sí. Perfecto. Con este castillo creo que estoy bien. Esto lo voy a destruir ya. Vamos ahora a mejorar... ...todas estas cosas. Y vamos a empezar a crear, qué sé yo. Pero vamos a crear algún par de arietes, ¿no? Antes con 5 siempre me va bien. No tengo más dinero. Dos castillos bloqueando las entradas principales. Y vamos a hacer una torre por aquí. Mira, mira, se mueren super easy. Qué grande. ¿Te va a morir también? Sí. Ripio. Me falta madera, bro. ¿Por qué me falta madera? Claro que he construido un montón. No están sacando oro aquí. No le saca nadie, lo cual está bien. Un puñado de arietes. Qué simpáticos. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo, cabrón? Voy a hacer un... Voy a comprar... Voy a comprar, perdón. Voy a hacer dos... Dos catapultas. Dos catapultas. Dos catapultas. El arqueero es a caballo. Este me pide comida y madera de todos los arqueeros necesitan madera, hermano. Y este necesita comida y... bueno, oro. Bueno, este tiene lanzador de hachas, ¿qué? ¿Lanzador de hachas? ¿Tiene rango? ¿En serio? Unidad de infantería única de los franco, con ataque cuerpo a cuerpo a distancia fuerte. Con ataque cuerpo a cuerpo a distancia, ¿cómo? Debe ir contra arquero y alma de cedio. Torturan lo mismo. Por favor, ¿qué? Pero este tiene un poco más de daño. ¿Qué? Pero este tiene alcance. Oh, what the fuck? Ah, la catapulta. ¡Hey! Necesito piedra, vamos a comprar un poco de piedra. ¡Qué fe! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La infantería de caballería tiene un punto más de no sé qué. De verdad está Juana de Arco. Juana de Arco se va a quedar cuidando aquí. De hecho... Muerecer. Vamos a meterla aquí. ¿No se puede? ¿Qué? Porque este sí puede, ¿no? Sí, sí puede con el control. Este sí va a ir a la derecha. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ustedes vengan a sacar piedra aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pré. Pré. Veremos cómo les va a tus caballeros contra nuestros arcos largos. Qué fe. Mis jinetes. Saben lo que estoy haciendo, ¿eh? Tengo ya centro bicíndico. Esto me da población igual, ¿o no? Me parece que sí. ¿Qué ya? Qué fe. Oye. ¿Qué ya? Porque esto me da... población. Y esto me da población, ¿o no? No sé. ¿Pero por qué tengo 125? Qué feo. Posiblemente...! Puede... Increíblemente... Vamos con esto, no más. ¿Qué haces? Cerro oficial. A ver, ¿estos tienen rango suficiente para atacarles a las torres sin que les dara daño, ¿o no? No, ¿cómo va la cosa? Liber... Buenas tardes. No, igual les llega el daño Mierda, más catapultas vamos a ir con estos Oh, mis catapultas Ya, aquí hay que hagan destrozos, eh No, mierda El centro urbano me va a destruir Vamos a morir un ariete, eh Pré, minero Oh, eh, pré Qué masacre aquí Mira, están atacando a esos Ok Por goña se retiró Ok, ahora faltan los Buah, estoy más fuerte que todos, eh Los pobres borgoneses estaban en la mierda Pero acá tengo más oro Voy a tener que hacer, sí, más Más arietes, eh ¿Por qué no se ve aquí mi gente en el mapa? No entiendo por qué no se ve Creo que hay una tecla No, están jodidos Me lo mal que hiciera un castillo ahí Que dije que necesitaba más máquinas de asedio, ¿cierto? Sí, un par más Mira, con esto voy a venir a explorar Sabemos que los morados se retiraron Así que no son un problema Pero me gustaría Ah, ahí sí Ahí se ve Ahí están solamente los Los militares Puesto de avanzada que vamos a destruir Oh, qué tal Oh, qué tal No, me destruyen eso No puedo subir más de edad, eh No puedo Yo creo que más arietes, hermano ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mierda, no, no, no ¿Sabes los arietes para dónde van? ¡Vamos, cura, cura, cura! Oh, qué tal ¡Mierda, pasó uno de los míos! ¡Vamos, arietes, hijos! Ya hay dos arietes nomás pegando. ¡Ah, los lanzadores de hecha están ahí! ¡Perfecto! ¡Se acabó el show! Vamos a reagruparnos, vamos a crear más tropas. Los caballeros me gustan, un par de ballesteros. ¡Eh, y esto sí! Tengo el diáno muerto, ¿cierto? ¡Oé! ¡Qué fe! ¡Libé! ¡Bücherón! ¡Qué sé yo, sé que madrén! ¡No tengo más oro, ¿eh? Ya, todos estos vengan aquí. ¡Qué ye! ¡Fé! ¡Oé! ¡Véra, certos! ¡No, no, 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 no! ¡Vengan acá! ¡No creo que se mueran de free! ¡Puta madre! Y ahora sí. Ahora que están tanqueando los... ...los arietes. ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! Los franceses atacan nuestros castillos. ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Ya basta! ¡Te encargaré de Juana de arco! Opino que esta campesina debería regresar a pastorear ovejas. ¿Ah, sí? Voy por ti, Juana de Arco. Ven con todo, sapo inglés. Inténtalo. Mira, este loco pasó a los ingleses. Venga, vengan acá. ¿Estamos todos full? Sí, vamos. Sí, vamos por aquí a ver qué hay. Aquí me parece que no va a haber nada más, ¿eh? Me quedan dos castillos más. Igual me gustaría encontrar oro. Acá hay oro. Sí, acá hay oro. Dejen la madera que tienen. Y vengan a construir acá. ¿Has visto? Oh, mira lo que me encontré aquí, bro. Oh, shit. Viene con todo, eh. Viene con todo. Tiene arietes, pero los tiene cargados de gente. ¡Muero por Inglaterra! Ajá. Ripiaste, bro. Vienen, eh. Vienen todos. Vienen todos. Aquí también. Aquí también. Eh, bueno. Un par de jinetes no van a hacer nada. Ustedes retírense y cúrense un poco. Está bien traer monjes, ¿eh? Así como para curar a la people de vez en cuando. Tienen esos castillos súper, hiper, mega protegidos. ¡Bonroa! ¡Serte! ¡A la batalla! ¡No, no, no! ¡Azult! Es arietes no, bro. Mi madre, ha murió un ariete. ¡Liever! ¡Liever! ¿Qué haces? ¡Liever! ¡Bonroa! Dejen pasar a los arietes para que ataquen. Eso. Eso es. Ahora, si pueden disparar un poquito, se agradece. Perfecto. A ver si puedo ganar esta batalla en menos de una hora. Quiero ganar esta batalla en menos de una hora. ¡Bonroa! ¡Ponroa! ¡Bonroa! 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 Dos castillos ingleses destruidos Nos falta uno más Un castillo ingles es tan fuerte como Leheer A la batalla Y maten a todos los billos Con esto ganamos muchísimo Y lo dejamos muy atrás a los ingleses Quiero destruir todo esto Los establos y todo porque Para que dejen de De sacar unidades vieja porque Sacan y sacan y sacan todo el rato Ya entonces queda uno ¿Está mi monjo o no está mi monjo? Se murió Ahí está Ah no, ¿dónde está? Ahí está El monje ahí salvando ¿Vos se les acabó el horror también a estos? ¿Vos se les acabó el horror también a estos? ¿Vos se les acabó el horror también a estos? ¿Qué se yo? Saquen madera Tengo mucha comida Pero mucha comida Ah, espérate Eso se tiene que curar Vamos a dejar que el monje los cura a todos Y vamos a A ver Eh, what the fuck Cura, 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 cura No veo a quien está curando Hacia este Ya Tengo ya el límite de población me parece Vamos a juntar a este equipo Vamos a venir a explorar con ellos Aquí está el otro me parece Así que bueno, vamos Con estos a casa Y esto es acá por si acaso Ya En marcha Let's go Último castillo por destruir Enfrente nuestra ¿Son más lentos los alietes, bro? Oh, mira lo que me encontré Bon joie Certe Oyeb Certe Que fe Daft Aso Bon joie Bueno, si concentro la fuerza aquí Puedo atacar con esto aquí ¿Sabes? Ataco con Buah, hermano Pero Tengo que entrar por aquí No podía entrar por aquí Lo alto Certe Certe Nivel Certe 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 Buah, tan fortificados ya los muros esos Que fe Oyeb A la batalla Que ya Pre Los saqueros de tiro largo están ahí adentro, hermano Jodiendome la vida Los crean en los castillos Que fe Pre Necesito que un grupito venga a defender estos alietes, eh Alta invasión aquí, eh Oyeb Bon joie Certe Bon iré Prêt A la batalla Que fe Oyeb Certe Que ya Daft Prêt Que ya Que fe Oyeb Certe Que ya Bon iré Que los arietes le den a las torres Certe 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 ¿Esta cuánto alcance tiene estos ballesteros? Certe ¿Tres? ¿Tres? No El lanzador de haya no, el ballesteros Cinco más dos El arquero de tiro largo Certe Certe Cinco más dos, a ver El arquero de tiro largo tiene cinco más cuatro El arquero de tiro largo tiene cuatro más dos, tiene menos rango Certe 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 Eso fue todo Los ingleses devolverán el valle de Loira a los franceses Otra victoria para Juana de Arco Easy peasy, bro Easy peasy Nación Los ingleses son un enemigo implacable Sus largos arcos han diezmado las tropas francesas una y otra vez Y para empeorar las cosas, ahora enfrentamos enemigos en ambos bandos Los consejeros del delfín conspiran contra Juana, celosos del renombre que está ganando Rezo para que Juana cumpla su misión divina antes de que los consejeros del delfín la traicionen Y bueno boys Dios mío, que mili Ahora nos toca entonces la ascensión Pero lógicamente como es de costumbre ya No quiero Bueno, nos va a ser el video muy largo Vamos a jugar en la siguiente gente Así que no olviden suscribirse, activar la campanita Y darle al botón de like Se agradece un montón Dicho esto me despido Un abrazo Y bye bye